Con un tipo de Shakiras, o like beads, que se llama, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Se llama Miyuki, son unas aretes que se llaman Miyukis, están hechos, elaborados de Shakira, pero la Shakira más fina, esa es totalmente, es japonesa, de la mejor calidad, para que me hagan, o sea, para que los artesanos te hagan un par de aretes, se tarda de dos a tres días. Hoy estamos aquí en Hollywood Forever, y estamos celebrando el Día de los Muertos. Me encuentro con Giovanni, quien tiene, bueno, es un emprendedor, que está apoyando los artesanos de la Sierra de Nayarit de México. Ok, Giovanni, cuéntanos acerca un poquito de tu empresa, cómo se llama tu empresa, qué es lo que estás haciendo, qué estás apoyando en este momento. Bueno, yo vengo de Nayarit, y tenemos, por ejemplo, les voy a mostrar, este es un portagafé, o que, bueno, aquí lo conocen como llavero, que este lo hacen nuestros artesanos de allá de la Sierra de Nayarit, al igual que este, morral totalmente bordado, hecho a mano, este para que se haga uno de estos, estamos hablando que son dos semanas, aproximadamente dos a tres semanas. Pues, aparte de todo, porque no solamente nos traes llaveros y bolsos, que aparte de todo, muchachos, les voy a contar, yo me lo probé hace un segundo, la calidad está espectacular, no solamente es el arte, pero en general, la parte adentro del bolso suavecita, tenemos aretes preciosísimos con un tipo de chaquiras, o like beads, ¿qué se llama? ¿cómo me dijiste? ¿qué se llama? Se llama Miyuki, son unas aretes que se llaman Miyukis, están hechos, elaborados de chaquira, perla chaquira más fina, esa es totalmente, es japonesa, de la mejor calidad, para que me hagan, o sea, para que los artesanos te hagan un par de aretes y se tarda de dos a tres días. Aparte, faltó mencionar que para con nuestros artesanos, de donde yo vivo, hacia donde ellos viven, son que siete u ocho horas de camino. Ahora, cuéntame Giovanni, ¿dónde te podemos encontrar, dónde podemos seguir y ver más del arte que tú nos ofreces? Pueden seguir a través de Instagram, como Giovanni Orgel, se los deletreo, es, bueno, en español es J-O-V-A-N-Y, Orgel, este, ahí, este, bueno, me siguen y ahí van a encontrar todo tipo de cosas que se elaboran, se hacen desde zapatillas, guaraches, tenis, ahora sí que todo lo que usen, hasta un vestido se puede hacer algunos detalles de bordado, o sea, todo. Perfecto, entonces, no se olviden de ir a seguirlo, muchachos. Make sure that if you're interested, if you find this art as beautiful as I do, that you check it out, make a purchase, and continue to support the artists and artisans of our Latino culture.